El presidente ejecutivo de la ERSA ratifica la versión oficial. El corte del fin de semana se originó en la central de Paute por un error humano y no tiene nada que ver con racionamientos. Nosotros logramos recuperar ya casi tipo 12 y cuarto, 12 y 20, recuperamos todo el suministro de energía a nuestra área de concesión. Este tipo de cosas no es normal que se dé, justamente por eso dicen es un error humano. El ingeniero Cornelio Castro ratifica que en Loja durante el fin de semana no se produjeron cortes. Por otra parte, insiste que a nivel de país, la situación está dada para que empiecen próximamente los racionamientos programados. A lo seguro, a lo seguro. Lo que se está intentando es, de hecho que estamos planificando ya hacer racionamientos para cuando seamos, o cuando disponga la autoridad máxima a hacer los racionamientos, estar listos para todo. Estamos inicialmente pensando en dos horas diarias, todos los clientes, absolutamente todos en el área de concesión. Por ahora no existe una fecha siquiera aproximada del inicio de estos cortes. Nosotros estamos listos, preparados con semanas completas de racionamiento que no van a ser modificados. De tal manera que cada cliente tenga la posibilidad de programar sus actividades. El anuncio presidencial de no pago por consumo eléctrico para los meses de diciembre, enero y febrero, en el ámbito residencial, les ha tomado también por sorpresa. Significaría que el 85% de nuestros clientes estarían bajo ese amparo. Son quienes consumen menos de 180 kilovatios hora por mes. Ese 85% representa 199.200 clientes. De los 234.173 que tenemos. Para la empresa eléctrica regional del sur, esto representa dejar de ingresar a sus arcas cerca de 2 millones de dólares por mes. Solo la disposición la cumplimos nosotros internamente, en nuestros procesos. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Cantidad de arbolitos, de luces navideñas y todo. Todas las áreas.